Hemos sacado dinero de los buenos y de los malos, de las ventas, de los robos, de las compras, de los gramos. Mami, yo ya sé que estás con ese niñato agrandado, y aunque intentes de olvidarme, te salgo en recomendado. Soy el don, tú no eres callejero ni patrón, ando ready por la calle con un estilo cabrón. Prefiero que me escuchen entre esos cuatro o en un callejón, que 25 niños pijometen en una habitación. Tú prendes el blon, todos hemos sufrido mal de amor, pero nada que no arregle whisky y algo pa'l pulmón. Con ella soy un perro, también un romanticón, porque hay veces que follo sucio y otras con el corazón. Suenan la alarma, primo solamente mantén calma, se ponen nerviosos y yo desenfundo el arma. Vengo donde un acto vale más que una palabra, por eso un tortazo enseña más. Con profesor de aula me emborracho por las noches y no puedo pensar. Lo poco que hice bien, lo mucho que hice mal, un disgusto de más, otra copa de más. Coño, esto ya es rutina, solo quiero volar. Y si me junto con el macro es pa' darle más gas. Y si tú eres creyente, vente con Satanás. Desde que empecé me he mantenido siempre real. Si no triunfo con mi grupo no me voy a pegar. Mirarte a la cara, nena, junto al despertar. Escribir hasta las tantas y mañana currar. Ganar dinero legalmente, pues no siempre va mal. Tienes que tener cojones pa' poderte arriesgar. Empezó como juego y ahora es todo real. Rapear dentro de mi parque con un litro nada más. Ahora adelante tengo el micro, dale el play y a grabar. Niño, ponme esa base, me la quiero follar. Mis nenes pon la banda, aguanta pa' con bufanda. Dan palos como banda, no queda ni una planta. Y anda, los niños fijos son los pagafantas. Los que te dan la mano y te la parten por la espalda. Pero es lo que me dan la mano, le he quitao sus roles. Esa vaina pues del barrio, no del cole. Entiendes, brother. Roba antes de que a ti te roben. Que en verdad voy a hacerlo duele, pero que te lo hagan joder. Quiero que me entierren con mis gorras, con mis bambas. Conectar las miradas de esa morena con falda. Señoras y hijas, enamorao del que lleva chandas. Del que no ha estudiado apenas y siempre se las apaña. Oye, 17100 va para mi guero, mamá huevo. Los hijos de la luna siempre van a estar primero.